Con que poco logras tú Darle tanto a mi vida Al mirarme y sonreír así Haces felices mis días Yo no sé qué pienses hoy Que conoces mi pasado Soy un fracasado en el amor Y tú nunca has amado Por eso me tengo que ir de aquí Pues algo me está pasando Yo no sé si es algo lindo Que veo en ti O me estoy enamorando Me ha hecho cobarde esta manera De sentir Pues siempre me lleva A sufrir Quisiera abrazarte Y no puedo Pues si lo hiciera Me quedo A realizar esta ilusión Tan prohibida ¿Cómo entender Mi ironía No hay en mi pecho Un lugar sin cicatriz Y al final A nadie He hecho feliz Por eso me tengo que ir A vivir de aquí Pues algo me está pasando Yo no sé si es algo lindo Que veo en ti O me estoy enamorando Yo no sé si es algo lindo A sufrir Quisiera abrazarte Y no puedo Pues si lo hiciera Me quedo A realizar Esta ilusión Tan prohibida ¿Cómo entender Mi ironía No hay en mi pecho Un lugar sin cicatriz Y al final A nadie Me he hecho feliz No hay en mi pecho A nadie A nadie No hay en mi pecho Y a nadie Yo no hay en mi pecho Extra Y a nadie Gracias por ver el video